Pensaste que moriría si me dejabas sin tu cariño Que no duraría ni un día y mira que piensas igual que un niño Como se nota mi vida, que no me conoces bien Que nunca me conociste y ya no lo vas a hacer Que nuestro amor se termina si me causa descontento Pero no es por tu partida, es que me duele perder tiempo Mira como muero, muero, que vivo cantando Lo que ya no sirve, termina estorbando Y el iluso vive, vive, se queda esperando Me muero de risa, pero no llorando Pensaste que mi universo giraba en torno de tu existencia Mira que error tan inmenso si me molesta hasta tu presencia Tu amor se fue por el mismo camino que me llegó Porque tendría que estar triste si yo no fui quien perdió Te fuiste como si nada que ni el perro te recuerda Todo comenzó de cero Y cuando cerraste la puerta Mira como muero, muero, que vivo cantando Lo que ya no sirve, termina estorbando Y el iluso vive, vive, se queda esperando Me muero de risa, pero no llorando